Música Voceros de instituciones de protección civil y rescate presentaron el sistema de alerta temprana comunitaria dirigido a los habitantes de la parroquia Villa el cual servirá para mitigar la gestión de riesgos en esa población La cuenca del río Milla es una cuenca con comportamiento hídrico torrencial que en periodos de fuertes precipitaciones aumenta el caudal de manera súbita debido a estas condiciones de alta peligrosidad denominada por el Instituto de Protección Civil Fuertes Amenazas el caudal del río Milla es considerado una amenaza ante aquellas construcciones o edificaciones dentro de la cuenca que se encuentran a las márgenes de esta quebrada Este sistema de alerta temprana comunitario se puede decir que es un elemento muy sencillo y de fácil manejo por la comunidad Esto consta de 5 murales que se pintaron en diferentes sitios estratégicos de la comunidad de los chorros de Milla Aquí podemos observar esos 5 murales tienen 3 columnas La primera columna es una regla graduada en centímetros que se llama limímetro Ella nos permite dar a conocer la medida del río cuando hay fuertes precipitaciones La segunda columna es una flecha de colores semáforos que nos dedican los niveles de riesgo que tiene la comunidad que va desde muy baja hasta muy alta susceptibilidad Estas flechas nos van a indicar que la comunidad debe tomar decisiones a la hora de que ocurra un evento alverso o una crecida excepcional de la cuenca del río Milla La tercera columna son 3 caritas felices Estas caritas, la primera es una carita feliz que nos indica que el río está en su mínima expresión hoy hay época de sequía La segunda es una carita con el rostro preocupado ella nos indica que el caudal está aumentando que hay que estar alerta y una tercera carita con el rostro preocupado que ella nos va a decir que tenemos que tomar decisiones nos indica que el río está en su más alta expresión y hay que aplicar el plan de emergencia comunitario en la comunidad Cuando empezamos a hacer el sistema de alerta nos dirigimos a todos los sectores de los chorros de Milla bodegas, abastos, licorerías todo ese sitio donde se reúnen las personas para pegar afiches, vallas de modo que la gente fuera conociendo el sistema de alerta temprana comunitario Comenzamos la instrucción la parte preventiva de nuestra localidad la zona del amparo tenemos un índice de 450 personas aproximadamente de las cuales se ha instruido se les ha enseñado a todas las personas de los más pequeños a los más grandes que hacer un antes, durante y un después al ver por medio de simulacros que se ha obtenido el provecho nos hemos dispuesto a organizar y a preparar las comunidades aledañas ya que las personas, las comunidades son las es la primera respuesta ante un incidente La comunidad de la cuenca del río Milla o las comunidades desde el sector San Pedro pasando por los chorros de Milla el Amparo y el barrio Andrés de Loy Blanco son comunidades que se encuentran un poco más preparadas el día de hoy ya que debido a que hemos hemos recabado un poco la historia hidrológica de esta quebrada los antecedentes los daños que ha generado en su historia pues entonces la comunidad sentimos que la comunidad sabe cómo comportarse a la hora de que ocurra alguno de estos eventos adversos a la vez la comunidad atleta según MK al a al al al